El presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, recibió en su oficina al nuevo secretario de Seguridad Pública, Capitán Elmer Román. El líder del Senado elogió a la ejecutoria profesional del nominado y anticipó que antes de que culmine el mandato de Héctor Pesquera a fin del mes de abril, quieren tenerlo confirmado. La trayectoria personal, el capitán es una persona humilde, yaucano, que viene desde abajo, es un ejemplo de superación. Sus credenciales personales, académicas, profesionales y su talla moral e intelectual son sencillamente admirables. Y nos complace que luego de esa carrera exitosa que ha tenido, tenga el ánimo y la disposición de unirse al equipo de trabajo de nuestro gobernador. Lo escuché decir en una conferencia de prensa que su corazón le decía que tenía que estar aquí. Así que eso habla muy bien de nuestro próximo secretario del Departamento de Seguridad. Por su parte, el capitán Román reconoció los grandes retos que tendrá tras la confirmación y aseguró que ella está coordinando reuniones con los gremios alcaldes, la Junta de Control Fiscal y los legisladores, tanto de mayoría como de minoría. Es un honor estar aquí. Para mí es un privilegio el poder tener esta oportunidad de venir a Puerto Rico a trabajar y implementar la Ley 20 que estableció el Departamento de Seguridad Pública. Yo sé que es un reto y estos son trabajos que uno, cuando se decide hacerlo, uno da todo por el todo para asegurar que todo salga bien. Sí que tenemos una agenda de trabajo que queremos implementar. Voy a estar trabajando con los comisionados, voy a trabajar con ellos para establecer una agenda y una estrategia en donde nosotros todos podemos contribuir para seguir acelerando este proceso y demostrar resultados rápidamente. Entiendo que tenemos que implementar la integración, el tema de constituir todas las actividades y las capacidades de las fuerzas y de las organizaciones y agencias que forman parte del departamento, modernizar, pero también comunicar. Así que vamos a estar trabajando en conjunto y espero estar aquí y hacer un buen trabajo por el bien de la seguridad de todos los puertorriqueños. Al designado a dirigir la seguridad de la isla, se le cuestionó si su experiencia en la milicia proyectaría una militarización de la uniformada como alegan las minorías parlamentarias. En ese mismo tema, el líder del Senado destacó que los que se preocupan por la alegada militarización de la policía son los mismos que quieren legalizar las drogas. Mi experiencia militar, yo la voy a traer, lo voy a usar como un recurso para mí para trabajar con las diferencias de agencias. Es importante, quiero recalcar que son siete agencias, no solamente la policía, y me interesa que, como estableció la política pública del gobernador, que es establecer una mano firme en contra del narcotráfico y la delincuencia, pero también una mano amiga. Así que para poder ayudar y que vayan par en par con esa mano firme, cosa de que podamos también ayudar a que el pueblo que tenga unos desafíos se puedan salir adelante. Entiendo la preocupación, voy a estar bien sensible sobre ese tema, pero mi interés es que los derechos humanos son primordiales en la manera que nosotros trabajemos con nuestros ciudadanos. Hay gente que se preocupa por la militarización, pero también proponen legalizar la prostitución, legalizar las drogas y que todo el mundo aquí haga lo que dé la gana. Por eso son minorías. La vista pública para evaluar el nombramiento será el martes 23 de abril y estará a cargo de la Comisión de Seguridad que preside el senador Henry Newman. Además de Newman y el nominado, estaban en la reunión el secretario de Asuntos Públicos y el director de Praja. Asuntos Públicos y el director de la Comisión de Seguridad de Seguridad de Seguridad de Seguridad de Seguridad de Seguridad de Seguridad.